El Consejo Nacional de Vialidad continúa con los trabajos de construcción de relleno y sustitución de paso de alcantarilla, como reparación definitiva de la Ruta Nacional Nº 244, sector ubicado entre las juntas de Pacuar y Pejiballe de Pérez Celedón. El pasado 21 de octubre, debido a las fuertes lluvias, un paso de alcantarilla falló, provocando una severa y acelerada afectación a la vía. Las autoridades dieron alerta y se hizo el cierre aprovechando que había posibilidad con una ruta alterna por la vía cantonal que comunica calle Los Reyes con el matadero. El CONAVE inició inmediatamente con las obras de remover parte del suelo, sustituir la tubería afectada para posteriormente habilitar un único carril de paso provisional en un desvío de la línea central de la calle. Con el aval de un geotecnista se valoró la condición de los terrenos y se proyectó una solución definitiva. La remoción de material llegó hasta suelo firme y se hizo un banqueo, que consiste en conformar nuevamente la calzada con material compactado capa por capa. Además, los trabajos incluyen obras de mitigación de aguas y obras de protección al talud. Este sitio, ubicado específicamente a 2.5 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 2 Interamericana Sur, desde las juntas de Pacuar hacia Mollejones de Platanares y Pejiballe, pronto recobrará la condición inicial de servicio. El CONAVE trabaja en horario diurno de 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, si el clima sí lo permite. Y gracias al desvío, el paso continúa habilitado por un paso regulado debidamente señalizado. Y gracias al desvío, el paso regulado debidamente señalizado.